Hoy llevo la misma camiseta que Hideki Kamiya, lo que hace de este vídeo el mejor que jamás se ha hecho en el canal YouTube de Zona Red desde este preciso instante. Bienvenidos al canal YouTube de Zona Red, soy Sosellosa y vamos a comenzar este vídeo con un poco de metacanal YouTube de Zona Red. Cuando comencé con esta sección de rumores, que es seguramente mi favorita ahora mismo en el canal, pues evidentemente Red Dead Redemption lo tenía apuntado con letras de oro en mi libreta de vídeos pendientes. Pero también el verano es largo y tortuoso, aburridísimo en lo que se refiere a actualidad de videojuegos, con lo cual era un tema que tenía en la recámara guardado para el sombrío, caluroso, abrumador, agosto. Sin embargo, ha sucedido algo esta semana, Red Dead Redemption vuelve a estar de actualidad ya que a partir del próximo viernes es uno de los retrocompatibles de Xbox One. De tal forma que el nombre vuelve a sonar, vuelve a ebullir y se convierte en juego del momento. Así que voy a aprovechar esta coyuntura para hablar de este tema que tenía ganas de compartir con vosotros, que es la posibilidad plausible de que Red Dead Redemption 3, 2, 3, 2, 2, 3, de que una nueva entrega de Red Dead esté cociéndose en el horno de Rockstar. No es la cruz de una mujer escornada, es algo mucho más sinistro. Rockstar es una compañía muy particular y de entre todas sus particularidades hay algo que les molesta sobremanera, que es que se les filtren los anuncios, lo odian. Y además no se ocultan en mostrar esa repugnancia hacia la filtración en cada una de sus declaraciones que son una vez tras otra tras otra desmentidos. De tal forma que tienen una tendencia más que obvia a la hora de mandar mensajes contradictorios para tratar de despistar a periodistas y a fanáticos y es particularmente un lugar difícil de escarbar el de las filtraciones en torno a los juegos de la compañía. Sin embargo, 14 millones de copias vendidas, que es lo que ostenta Red Dead Redemption, es una razón más que poderosa para pensar en una segunda entrega. Y de hecho, el CEO de Take-Two, Marcus Zelnik, que habla normalmente sin ambajes, de una manera bastante rotunda, bastante abierta, Take-Two es la empresa matriz de Rockstar, pues confesó lo que todos sabíamos. Obviamente, era una licencia que era permanente dentro de la cartera de desarrollos de la compañía. Algo que tampoco podemos obviar y encontramos el punto de conclusión para esta historia justamente en el lanzamiento de la versión retrocompatible para Xbox One este viernes. Es el hecho inequívoco de que desde que el programa de retrocompatibilidad de Xbox One apareció, Rockstar y su red de Redemption estaba siempre entre los primeros puestos de peticiones de los usuarios. En la web del Xbox Feedback, donde los usuarios pedían a los desarrolladores cuáles eran los títulos que tenían más gana de que se convirtiesen en retrocompatibles dentro de la videoconsola, siempre, de manera perpetua, de manera permanente, Red Dead Redemption, y además desde prácticamente el momento del anuncio, se convirtió en el Top One de ese listado. Esto no viene más que a mostrar que, evidente y efectivamente, Red Dead Redemption es una saga que los jugadores adoramos. Y vamos a pensar en los hechos y vamos a pensar en las pistas que nos conducen a pensar que, efectivamente, Red Dead es la saga en la cual Rockstar está trabajando para su próximo lanzamiento. Y una de las primeras pistas la encontramos en este boceto de arte, liberado hace cuestión de unas semanas por un ex trabajador de Rockstar San Diego. Cabe pensar que este boceto de arte sea de la primera entrega, pero por otro lado, tampoco es una localización particularmente reconocible del primer juego. Aún así, podemos ser conservadores e imaginar que es material descartado de la primera entrega, que ahora libera en un portafolio sin mayor relevancia. Sin embargo, el caso del mapa sí parece más plausible. A través de Neogaf, el foro, pues me atrevo a decir, el más grande sobre videojuegos del mundo, donde se publican muchas tonterías, pero donde también se publican cosas verdaderamente interesantes con origen en Insiders, y se desvelan muchísimos de los rumores que tenemos hoy día sobre la mesa, pues se dejaba ver un mapa bastante amplio de lo que se supone que era la nueva localización de Red Dead Redemption, de la próxima entrega de Red Dead Redemption. Siempre puede ser un fake, pero hay pistas que realmente apuntan a que esto podría ser algo real. Y es que, si Neogaf evidentemente es un foro, no es una fuente de máxima confiabilidad, y siempre hay que tomar con muchas pinzas lo que ahí vemos publicado, Texas Radar sí es un portal de tecnología verdaderamente puntero y relevante, y parece ser que fuentes de esta revista, periodistas que han contactado con Insiders, con trabajadores de Rockstar, han avalado esta información como veraz, y afirman que efectivamente este es el mapa en el que se está trabajando para el próximo Red Dead. Hay una particularidad en este mapa, y es que hay mucho terreno que es acuático, y en el primer Red Dead Redemption, la mecánica de nadar, no existía. Si este mapa se confirmase como real, algo que tendríamos que tener en cuenta es que probablemente las mecánicas de nado, las mecánicas de navegación en pequeñas embarcaciones serían algo que debería tomar muchísima relevancia en este nuevo videojuego. Y nos tenemos que detener en el rumor más reciente y el que es más importante de todos, y es el E3 2016. Rockstar no va al E3, no es habitual, no son una compañía amiga de ese tipo de ferias, de ese tipo de eventos, y no tienen una presencia física en la feria habitualmente. Sin embargo, no es extraordinario que sus juegos se muestren en alguna de las principales conferencias del evento, y en esta ocasión parecía que la elegida iba a ser Sony. ¿Os habéis dado cuenta, los que hayáis visto la conferencia de Sony, que Days Gone se mostró dos veces durante la presentación? En un primer tercio de la conferencia, el juego de Sony Band Studios se desveló con un tráiler, y en la parte final, como fin de fiesta, un fin de fiesta un poco raro, pues hubo un gameplay más extenso del juego de los creadores de Siphon Filter. Esto es algo muy poco habitual en una conferencia. Y parece ser que la elección de incluir ese gameplay de Days Gone en la parte final de la presentación responde a tener que cubrir justamente el sitio que quedó libre con la ausencia de Red Dead Redemption 2, de Red Dead 3. En los planes de Sony, en la hoja de ruta para esta pequeña y orquestada presentación del E3 2016, estaba cerrar la fiesta por todo lo alto, además, con el tráiler de Red Dead Redemption. Pero, finalmente, a última hora decidieron apartar ese tráiler de lo que es el conjunto de la conferencia por los tiroteos que días antes habían tenido lugar en Orlando. ¿Cómo se conecta todo esto? Pues un insider a través de Reddit explica que en este pequeño tráiler hay una secuencia en la cual el protagonista entra en un local y dispara a bocajarro a la gente que está dentro, pero a inocentes. Estando tan reciente el caso de Orlando, el tiroteo de Orlando, pues sí que puede parecer algo comprensible el hecho de que Sony decidiese posponer, o Rockstar decidiese posponer, la presentación de este tráiler a una ocasión posterior. En cualquier caso, y no creo que me esté arriesgando mucho, lo que sí parece más que plausible es que Red Dead sea el nuevo objetivo de Rockstar, y yo firmemente confío en ello. Hay un punto a medio camino entre confiar y desear, que en este caso yo entrecruzo sin mayor piedad, pero tratando de pegar un par de pasos de distancia, a tenor de los rumores que han ido surgiendo en los últimos meses, y a tenor también de la importancia que tiene la franquicia entre todas las que Rockstar tiene en cartera, a nadie se le escapa que Red Dead Redemption es un firme candidato como próximo juego de la compañía. Eso sí, y lo que Take Two ha dejado claro, es que en el año fiscal actual, el que termina en marzo de 2017, no va a salir ningún videojuego nuevo de Rockstar, de tal forma que no habrá nuevos lanzamientos por parte de los creadores de Grand Theft Auto, al menos hasta abril de 2017, y voy un paso más allá. Yo diría que la primavera de 2017 es todavía una fecha muy cercana para ver el lanzamiento de un nuevo título de los creadores de Red Dead Redemption. Ahora que más o menos tenemos claro que... Está ebulliendo, está ebulliendo, Red Dead, pues vamos a pensar en qué nos gustaría ver de esta tercera entrega, y hace algún tiempo cuando surgía alguno de estos rumores locos, el compañero Benjamín lanzaba un artículo en zonared.com, en el cual pues recogía 5 o 6 cosas que nos gustaría ver como siguiente paso para la majestuosa franquicia de Rockstar, de tal manera que estas son. Y el primer punto ya no tiene tanto que ver con el juego, sino más con un elemento operativo, y es la tremenda e imperiosa necesidad de que el juego cuente con versión para ordenador. Con el éxito que ha supuesto GTA V en su versión para ordenador, es más que exigible, plausible y además también esperable que un futuro Red Dead Redemption 2, o cualquiera que sea el próximo proyecto de Rockstar, encuentre también parada obligatoria en ordenador. De hecho, prácticamente todos los juegos de Rockstar están en PC, excepto uno, este. Pero, ya centrándonos más en lo que es el videojuego, las culturas del salvaje oeste son algo en lo cual hay lugar para internarse y para descubrir además un universo a los jugadores, ya que fuera de Norteamérica, poco más que la experiencia con el espagueti western es lo que nos acerca a esta convulsa época en la historia de la gestación de lo que hoy conocemos como Norteamérica. Y se podría entrar ahí en los nativos y profundizar en diferentes grupos de inmigrantes y crear, a fin de cuentas, un mundo más inmersivo, que es seguramente el gran logro de la primera entrega y que se debe mantener en esta segunda parte, haciendo de la coherencia virtud y proponiendo un mapa grande, pero a la vez realista, con unas distancias que son dignas de un plano desértico como el que desarrollaba o el que daba contexto a la primera entrega. Y todo esto, en ningún caso, está reñido con la acción. Y es que cuando GTA IV llegó a las tiendas, pues seguramente la crítica más feroz que se ha depositado sobre este videojuego a lo largo de la historia y a medida que se ha podido ir explorando y estudiando con el paso de los años, es que abandonó la acción directa de la que hacía gala la franquicia hasta entonces, para apostar por una propuesta más pausada, más tendente a lo cinematográfico, que probablemente no le sentó como debería a la fórmula. En ese sentido, el plano narrativo de Red Dead Redemption está lo suficiente bien enmarcado y además está combinado con un sistema de juego muy volcado a la acción y a la vez muy divertido, que genera un equilibrio perfecto y que no necesita ser toqueteado. Y por último, no podemos olvidar que el germen íntimo de lo que hoy tenemos en Grand Cefaut Online, no lo tenemos que ir a buscar a entregas anteriores de GTA, sino que el precedente más directo y más parejo a lo que hoy se materializa como además gran éxito en el quinto juego numerado de la franquicia de Rockstar, justamente está en el online, en el modo multijugador de Red Dead Redemption. Sería obvio, sería lógico aprovechar todo lo andado con GTA Online y montar una infraestructura de equivalentes proporciones para generar un universo estable dentro del plano online que se materializase en un sueño húmedo, en un sueño que se llama Red Dead Redemption Online. Y aprovechando la coyuntura, no se puede, no se puede, ni por un momento dejar pasar la posibilidad de hablar maravillas de lo que es uno de, yo creo, los mejores juegos que existen sin duda en el catálogo de PlayStation 3 y de Xbox 360, que es ese Red Dead Redemption, ese juego de vaqueros de Rockstar, la aventura de John Marston, que se convierte en uno de los títulos más majestuosos que podéis jugar hoy mismo. De tal forma que, como me gusta recrearme en la gran dilocuencia del juego de Rockstar, voy a recoger lo que para mí son los 3 o 4 puntos brillantes de ese Red Dead Redemption que lo hacen, o que hacen de él, un juego tremendo. Y tratando de sintetizar todo lo que pienso acerca de Red Dead Redemption de una manera clara y de una manera concisa y a la vez breve, pues tendría que detenerme, en primer lugar, en que todo importa en Red Dead Redemption. Todo importa en la medida en la cual las misiones principales, a la vez que las secundarias y también los eventos, que yo creo que fue lo más refrescante que puso sobre la mesa el juego como parte o como insignia del género, pues tiene un interés para el jugador. Y se nos llena la boca hablando de The Witcher 3, que es un logro indudable, la manera en la cual conecta su mundo narrativo y conecta su estructura de misiones. Pero Red Dead Redemption, a su vez, también había logrado esa congruencia entre todos los acciones que se pueden desarrollar en el mundo y a la vez enriquecía la partida con pequeños encargos o pequeños logros o pequeños objetivos como esos puntos de caza. De tal forma que se podían jerarquizar de una manera muy clara las diferentes acciones o misiones que había que desarrollar en el universo de Red Dead Redemption, pero a su vez, no tenías la sensación en ningún momento de estar perdiendo tu valiosísimo tiempo. Y todo esto nos lleva a una segunda parada, que es lo que da también conexión a la aventura y lo que da progresión a la aventura. Y es que, no sé si os sucederá a vosotros, pero a mí me sucede y creo que no es culpa mía, creo que es un pecado de los juegos en mundo abierto. Y es que la misión o la trama principal termina por desconectarse de lo que es la partida. Y a medida que tienes tantísimas cosas que hacer, tanta libre albedrío por explorar, pues el plano narrativo en muchos de los juegos de mundo abierto termina desdibujado, escapándose como agua entre los dedos. Y creo que ese, por ejemplo, es uno de los problemas que guarda habitualmente cada desarrollo de avalanche. De igual medida, Volition con su Saints Row, que yo es una saga que no acabo de comprender. Y Red Dead Redemption logró darle la vuelta a esa ecuación. Y la historia de John Marston, protagonista de este juego, probablemente porque es una historia muy potente. Pero probablemente porque está muy bien estructurada y muy bien diseminada a través de la propia progresión jugable del título, se convierte en el motivo principal, me atrevería a decir, en estos momentos, para jugar Red Dead Redemption. El hilo de conducción de este videojuego, pese a ser un juego de mundo abierto, lejos de desdibujarse, lo que hace es prevalecer como el elemento de atractivo principal. Mucho más incluso que en un juego lineal como Gears of War, como Halo. Y luego, por último, y este es el punto más importante que creo que supone Red Dead Redemption dentro del género sandbox y en particular dentro de los desarrollos de Rockstar. Es que Red Dead Redemption es brillante siendo infiel a lo que Rockstar lleva defendiendo durante años con su saga GTA. Y me explico. La regla básica de la cual partió Rockstar a la hora de desarrollar su género sandbox y de hacerlo crecer y medrar a través de GTA, siempre fue tratando de dar cada vez más opciones, más libertad, más puntos de parada, más momentos de interacción dentro de nuestra vida a través de Los Santos, a través de Vice City, a través de la ciudad en la cual cada juego se desarrollase. Y sin embargo, lo que logró hacer Red Dead Redemption es enriquecer la fórmula del sandbox con un diseño por sustracción. De tal forma que si tú miras el mapa de Red Dead, pues encuentras muchísimos menos eventos en un sentido global, englobando cualquier cosa que se pueda hacer, muchísimos menos eventos que por ejemplo en cualquier gran cefauto. De esta manera se establece una línea de diferenciación clara entre la propuesta como sandbox que defiende GTA y la propuesta como sandbox que defiende Red Dead Redemption, ambas válidas, ambas compatibles y ambas que además conviven de una manera totalmente coherente, pero a la vez radicalmente distintas. Y es francamente reseñable como Red Dead Redemption y Grand Theft Auto salen del mismo estudio, las dos se convierten en exponentes punteros dentro del desarrollo de mundo abierto y a la vez son propuestas que avanzan en dos direcciones muy distintas a la hora de desarrollar el género. Y me guardo para el final un par de tareas importantes que son dos recordatorios y ahora se aproxima el final de este vídeo sobre Red Dead Redemption. Por un lado, el próximo sábado día 9 a las 2 de la tarde en España, 7 de la mañana en México, nos vemos aquí en el canal YouTube de Zona Red para un reto streaming a Dark Souls, la primera entrega de Dark Souls que vamos a tratar de superar, atención, en tan solo 6 horas, al juego de cabo, a rabo de principio, a fin, 6 horas. Un reto que vamos a compartir con vosotros en directo, con lo cual podéis ser vivos testigos del baño de gloria si es que lo conseguimos o de la más humillante humillación. Por otro lado, y enlazando con esto, tenemos en marcha un sorteo, un sorteo para los que estáis suscritos al canal YouTube de Zona Red, que justamente viene enlazando con esta semana espacial Dark Souls, que estamos viviendo con el reto Dark Souls en ZonaRed.com, de tal forma que en la descripción del vídeo encontráis el enlace al sorteo de Dark Souls 3, que está ahora mismo en marcha y se participa en 3 clics. Y por otro lado, amigos míos, simplemente tengo que despedirme de vosotros, nos vemos en nuevos vídeos, yo soy Sosillosa, suscríbanse al canal YouTube de Zona Red, si es que no están suscritos ya. Y seguramente, lo más conveniente, llegados a este punto, es que en los comentarios hablen de qué es lo que vosotros creen de Redemption. ¿Cuál es el secreto del éxito? De el maravilloso, repito y no me sonrojo, juego de Rockstar. ¡Gracias!